Hola, Rami. Bueno, hoy te voy a contar un poquito sobre las leyendas. ¿Sabés lo que es una leyenda? Una leyenda es una narración que cuenta algunos hechos que a veces son reales y otros son ficticios, son de mentira. Esos hechos se transmiten de generación en generación. Te lo cuenta el abuelo, el abuelo se lo cuenta a mamá, mamá me lo cuenta a mí. Y yo hoy te lo voy a contar a vos, te voy a contar una leyenda que se llama Leyenda del Niandú, que es una leyenda tehuelche. Atención, vas a ver qué linda que es. Cuenta la historia que hace muchos, muchísimos años, una tribu que vivía en las tierras de Cuyo fue atacada por un grupo de hombres que venían del otro lado de la cordillera. Los cuyanos querían llegar hacia ellos con el mensaje, pero para eso debían atravesar el ejército invasor y nadie se animaba a hacerlo. Pero un día, por fin, uno de los cuyanos, que era fuerte y ágil, le propuso a su jefe que él quería realizar esta aventura, él quería hacerlo. Entonces, muy temprano, muy temprano a la madrugada, el joven partió junto a su esposa. Los dos trotaron varias horas sobre el suelo ondulante de la precordillera hasta que se encontraron con los enemigos y estos comenzaron a perseguirlos. Entonces, la pareja comenzaron a correr con todas sus fuerzas y de repente notaron que sus piernas se hacían más delgadas y que sus brazos se transformaban en alas y que su cuerpo se cubría de plumas. Sí, los dos se transformaron en dos aves enormes. A toda velocidad, los jóvenes llegaron al destino y pudieron transmitir el mensaje. Así fue como que sus aliados tomaron sus armas y se pusieron en marcha rápidamente. Con su ayuda, los invasores fueron derrotados y debieron irse. Y así fue como se crearon los ñandúes en la tierra. Bueno, Rami, espero que te haya gustado esta leyenda del ñandú. Para la próxima te voy a traer otra, así conocemos más leyendas.